bueno entonces hoy si este es un huevo que han puesto de gallina de gallina de cual tortuga? de gallina de gallina o de una pata? de gallina cuando los ponen que no los ajá que son chiquitos, bien bonitos miren pero son malos con basilico quiero ver aquí lo vamos a dejar pues si entonces experimentemos pongámosle salzón miren miren si hubieran estado le hubiera estado tirando más pero miren allá anda ni se mira por allí se quería pasar aquí allá anda donde anda allá anda miren el comando el comando el comando el comando el comando es el día miren león 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 que anda haciendo viejo que anda haciendo a el comando miren 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 esta vez este gato vaya ellos allá andan jugando dicen vamos a ver cómo va esto es el suyo es el suyo a dónde era mi tío es el armillo por aquí hablábamos con fijo de esto aquí por piñales estoy aquí por el barranco del barranco tener uno de puro coral era lujo lujo que yo nunca pude tener mi teléfono aquí por donde acaba el pasaje esta cocina estoy mi amor le decido nunca pude tener un teléfono bonito yo acá no termino y hoy la psicota que hay que por whatsapp que dame el número que por whatsapp que un iphone quieren si miren yo cuando tuve mi primer motorola si se la picaba ajá todo peladito por ahí lo andaba grandeador hasta levantaba la camisa para que le viena el teléfono aquí yo sin llena sin llena y trabajo aquí con teléfono yo creo que decía la hora es no el mío no decía así tenia un sonido un teléfono que se le podía meter memoria con música fue a la ceci me acuerdo que ella llegó apantallando una vez allá ella era verdad usted ella enloquecía las demás con la música porque nadie andaba de eso un celestito parece que es de ella ella la que iba a poner música ella era la que llegaba si sonaban duro yo no tuve de eso yo tuve unos negros unos negritos todavía vaya preparen las que vamos a preparar porque tengo hambre fíjese si bien raro ajá no es mentira una salsa pura salsa que pasó voy a mandar un saludito a mi madrina ajá ayer estaban preguntando un comentario por ella y yo no todas las veces la menciono pero ella siempre está en mi corazón en mi mente y en mi teléfono todos los días porque todos los días me preguntan por ella es lo primero que ella hace en las mañanas preguntarle por mi gordo que como amaneció que como está así que muchas gracias gracias por ella por estar pendiente de ella del niño la quiero mucho y muchas bendiciones para usted y toda su familia ok así es muchas bendiciones y pues aquí vamos a estar preparando preparemos una pues quiero vigiar pues si si es chubo acá no me van a llenar los ventosos en la noche jajaja pero es lo que a usted le gusta ay no brilla la caldilla hace poco la zona yo pensaba que no andaba usted ya te rizó de china su mamá con un chiniano me va a quedar con un chiniano andaba allá vacilando por china china boro pero en el día de no comer comida china boro en el día de no comer birria también usted porque yo nunca comí a mí me gustan la comida pero las fajitas también las fajitas y los camarones vaya pues entonces estas cipotas están igual que los chiflados se le olvidaron los frijoles y tenían huevos ahí pero ya le está pegando como andan en como andamos el canal de los chiflados le está pegando todo si la semana que andamos grabando en los chiflados la edad es si a las viejitas le dijeron son porque no los va a traer y volver y no ahorita lo dimos cuenta jala moto jala moto jala moto jala moto garrita el iphone de la mate jala moto cuando esto tenía yo porque mejor le metía la memoria se me apagaba ni oír música podía ay dios si pote te deja comer ahorita no viene ah no pues no hombre ya viene ya viene ya viene ya está rihondado en la segunda planta si 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 pero quedan buenas también siempre así si pero le hace falta el rijol ah si le hace falta el rijol póngamele unos enteros tildes jajaja dios recuerda que le dije que quizás ya iban a tener elote ajá para sembrar algo un día ajá si mire ahí está que fradilla no quieres así vos agáralo para preparar yo con quesito en la casa y frijolito ahí quiero vernos lo mismo lo mismo es solo el frijol que le hace falta y el aguacate el aguacate no ayer ahí tenia uno en la mesa no servían bueno me los traje ya no mire dos bigotes y no se los anda comiendo así sonia no ayer dije aguacate anda fuimos a comprar las verduras la pala estaba al montón si no le toque y le pregunté a la Habana que si estaban buenos para comer y me dijo que no se le escondieron los aguacate para guardarlos estaban buenos para guardarlos para como entre dos días gracias a dios por eso fue de que nos traje de haber si habían pero no estaban buenos de comer ya y yo los iba a utilizar ahora es de preparar a los niños que ahí vienen si yo fué el primerito ajá ahí va Lian aquí estamos ya todos completos ¿qué pasó mi amor? miren él está esperando la delanda ajá allá están todos los hipotillos vaya Lian vaya aquí está bebé viejo se le acaba de dar una Lian y la botó vamos a ver esto agárrela bien agárrela bien la va a botar va a botar pase pase vaya siéntese hay viejo siéntese vaya ahí está ay ay coma mi amor ay si ajá si si ajá si púpale hay todos dios todas las chucas las manos es que él quiere sentarse en el palo donde está Fitin Fitin ni pero las manos Lian ya la va a botar 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 ya cayó mira la niña que le arrancó el palito mi chupito las niñas pura viejita sí mira como se agarran estos bichos en el trampolín ya no quería más Luis no ya estuvo vaya pues mi gente así lo vemos y disfrutamos de esta delicia nosotros lo vamos a ir y la Matilde anda con una en su mano dijo tan buena va pura enchilada vaya pues entonces nos vemos mi gente